En medio de la crisis por el desabasto de gasolinas en nueve estados y la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario de Morena propone que se haga una reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos para garantizar al Ejecutivo Federal a través del Director General de Petróleos Mexicanos operar de manera integral al ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación. En su propuesta, propone limitar las facultades del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos pues la regulación con la que hoy opera, promueve que se diluya la responsabilidad al momento de tomar decisiones, más aún, el Consejo no podría sesionar sin la presencia del Director General. No se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ responde A AMLO la iniciativa fue propuesta por la diputada Miroslava Carrillo Martínez y está publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del miércoles 9 de enero de 2019. La legisladora señala que en la Ley de Pemex actual se le reconoce al Consejo de Administración la toma de decisiones de naturaleza ejecutiva que, en cualquier empresa de estructura corporativa, le corresponderían al Director General. Con la iniciativa se pretende establecer un marco jurídico que garantice y permita al Director General operar Pemex y las empresas que la componen de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación. Además busca limitar las facultades del Consejo de Administración y darle mayores atribuciones al Director General para conducir y establecer la dirección estratégica de la empresa. Proponer que los principios rectores de la actividad petrolera tengan como criterio preponderante para la toma de decisiones, la seguridad y soberanía energética, señala la diputada.